Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 3 de octubre Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 12 versículo 14 La Biblia nos enseña con toda claridad que Dios es infinito. Esto, por sobre todas las cosas que puedan decirse de Dios, es lo que más exige a nuestra inteligencia e imaginación, porque requiere que nos figuremos un modo de ser con el que no estamos familiarizados, algo diferente a cualquier cosa que hayamos conocido. Si nos resultan familiares la materia y el espacio, el tiempo, el movimiento y la energía, y también las criaturas compuestas de materia que viven en el espacio y que tienen energía y se mueven, lo que te pido es que recibas en tu mente ideas que algo no es en materia, que no habita el espacio sino que lo desborda y que ni el cielo puede contenerlo. No está sujeto al tiempo y no es una criatura, es aquel no creado, el que es una energía que atraviesa todo lo que tenga energía en este mundo. Pensar en Dios es casi imposible porque nuestros pensamientos tienen que ir mucho más allá de cualquier otra cosa que pudiéramos pensar. En este ejercicio participa la fe, vemos más allá de lo que podemos ver en realidad y experimentamos una visión de Dios que no se puede explicar en lenguaje humano. ¡Qué maravilloso es meditar en Dios! Aparta tiempo para ser santo, llorar sin censar, permanece siempre en el Señor, de su palabra te has de alimentar. Aparta tiempo para ser santo, el mundo está en aprietos, pero si pasas tiempo con Cristo en el lugar secreto, al contemplar al Señor como Él serás, y tus amigos la imagen de Él en ti verán. William Longstaff Oremos, hoy es un día glorioso, oh Dios, porque aparto tiempo para meditar en ti y en tu naturaleza. Es maravilloso nutrir mi alma con pensamientos acerca de ti. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por ver el video